Bien, vamos a ver los carnavales de Ayacucho en la versión de la Universidad Zarate, el típico bajo de A3, hecho con el pulgar. Este bajo constantemente tiene que estar sonando. A veces, por la línea melódica, puede que en un pulso no se dé, pero la sensación al escuchar toda la pieza es como que estuviera continuamente sonando. Y acá hay un efecto muy interesante de percusión o tarola. Ponemos cualquiera de estos dos dedos, cualquiera en realidad, vamos a poner el dedo 3, tenemos que hacer que la sexta rebote en la uña, pero sin que deje de darnos la nota. O sea, si lo pegamos mucho, va a ser muy difícil. Entonces, que rebote un poco, y de ahí, al mismo tiempo que ha presionado, la quinta está dando el re, y ya vi el re de la cuarta. Entonces, hay tres re. Claro, la sexta está en re y la tercera en fa sostenido. Es la afinación, es el temple arpa. Entonces, ahí está. Puede ser por acá también. Pero necesitamos que nos dé el re de aquí, por eso pisamos acá. Puede ser. Puede ser en cualquier lado, ¿no? Y en este caso, de la versión de los carnavales de Raúl García Zágrate, de su versión, es en el quinto traste. Entonces, la cantidad de veces que uno hace, esa voluntad, cuando está ahí, con Raúl García, y sales a este acorde. Es el Si menor. Este es el Si menor en esta afinación. Entonces, tienes. El bajo ahora cambió. Es quinto, cuarto y tercero. Con la segunda. Octava. La melodía está en el bajo. ¿Por qué así? La melodía está en el bajo. Y... Aquí hay que hacerlo con bastante paciencia. Lento. Como dijimos, son tres bajos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Proporcionalmente, los tres bajos están en un pulso. Es como si tuviera 33.333 cada bajo, ¿no? O sea, asumimos que el pulso es así. Pero son tres. O uno diría un tresillo, otro podrían decir tres octavos, etc. Lo importante es que es el pulso, y los tres bajos están ahí. Y... La melodía... La melodía va a coincidir con alguno de los bajos. La recomendación es tocarlo lento para saber con qué bajo va a ir la melodía que se va a pulsar. Aquí, las notas agudas. ¿Ve? O sea, un, dos, tres. Acaba uno, tres. Uno, dos. Y el tres se queda solo. O sea, uno, tres, uno, dos. ¿No? Uno, tres, uno y dos. O sea, que el uno... Acá está el dos. El tres. Uno, dos y el tres solo. Podría decirse que uno podría... O imaginaríamos como si fuera un vals. ¿No? Uno, dos, tres, uno y... Esta posición, en este temple, va a estar casi siempre. Si no es que siempre. Entonces, con el dedo uno, índice o medio, dependiendo, pueden ustedes escoger cualquiera, es como un doble apoyo hasta la tercera. O sea, hay que acentuar eso. Y va en el uno eso. Pueden hacer su ejercicio ahí. Esta ya lo conocen, esta posición. Entonces, tenemos... Aquí ya lo conoces. De nuevo. Arpegio. Ah, perdón. Y el rasgueo. El rasgueo es... Como estamos, un, dos, tres, un, dos, tres. Aquí va el chasquido y la barrida con el pulgar ese abajo. Chic-ta, 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 chic-ta. ¿Ya? Ese es todo el intro. Hay unas partituras que están colgadas en mi página web. Y ahí pueden ver la versión de Rob García Zarate, donde le llama Pugueg Taki. Cada vez que encontramos este rasgueo, es que comienza un nuevo carnaval. Como vemos, el arreglo de Don Raúl es bastante exceso. Y es que hay muchos... O un popurrí, o un mix de diferentes canciones. Y cada vez que nos encontremos con esto, el rasgueo... Es que está empezando, o va a empezar un nuevo carnaval. ¿No? Bien. Vamos a tocarlo. Vamos a tocarlo. Vamos a tocarlo. ¿Qué pasa? ¿Quieres así? ¡Gracias por ver el video! Música Música Música